bienvenidos chicos a un vídeo más de rswaggle que lo que con que lo que tenemos la pampara prendía estamos picantísimo hoy hoy voy a dar un preview de lo que es el juego or imperial mi juego el juego que estoy creando yo para ustedes con mucho amor voy a dar un poquito un preview para que vayan viendo cómo va ya estoy haciendo las habilidades y todo ese tipo de cosas voy a hacer así que vamos allá este viene siendo el launcher chicos este viene siendo el launcher si te gusta el contenido no olvides suscribirte dale like o compartir el disco lo voy a dejar en la descripción del vídeo también para que puedan por ahí comunicarse conmigo déjame poner la musiquita porque algunos mapas le puse musiquita para que tenga un poquito de vida si se oye bien pero aquí este es jajaja no déjame bajar el volumen está muy alto el volumen si está muy alto está muy alto ahí creo que ahí está bien creo que está bien ok bueno chicos que le digo mire hoy imperial se trata nada más y nada menos que un juego mmo rpg del mundo abierto que estoy creando ya va en un la vez la alfa perdón ya va en un 80 por ciento simplemente me falta terminar terminar las habilidades de las tres clases que estoy por poner también me faltan algunos detallitos nada más luego lo demás ya está creado ya tenemos pociones tenemos habilidades tenemos de todo tenemos las espadas las habilidades la voy a poner en libros ok son libros una vez tú creas tu personaje apareces aquí porque aquí vamos a ponerlo aquí porque aquí la historia se trata de que tú ibas en un viaje todavía no he decidido qué nombre le voy a poner a la ciudad que ibas al país que ibas entonces vas a ir hasta allá y en el trancurso al barco lo atacó un grupo de piratas y casi debarataron el barco tuvieron que naufragar y pararse en esta ser parado en este muelle del maravilloso mundo de or imperial entonces aquí es donde comienza tu aventura como el barco durará como un año para repararse ya tú tienes que hacer tu vida aquí y aquí es donde comienza todo una vez cruzas por aquí te lo dice bienvenido a la tierra del rey aquí es donde empieza tu aventura recuerda que para hablar e interactuar con los npc se usa la tecla e y la tecla espacio para recoger objetos que caen en el piso ok perdón también aquí pueden darse cuenta de muchas cosas más opciones el teclado aquí tienen las teclas como funcionan y todo pueden hacer modificaciones a su gusto tienen aquí para tirar las habilidades y todo esto lo pueden modificar a su gusto aquí al lado donde dice no pueden ponerlo en otra en otra tecla o lo pueden dejar como está el juego es fácil sencillo y práctico en la alfa por lo menos ya tengo aquí se ve el personaje no sé si prefieren que se vea la cara a mí me gusta saber el personaje tienen empiezas con 100 de vida y 100 de maná y para llegar al primer level tienes que llegar a 100 cada bicho te da creo que son tres o cuatro que le puse después no me acuerdo demasiada programación me tiene loco pero bueno está sencillo la espada de aprendizaje como saber cómo colocarte las armas como te puedes colocar las armas fácil dándole aquí si le das pone una aquí eso quiere decir que está equipado si te ves aquí en personaje la vez que esté equipado voy a hacer más espacio según vaya haciendo actualizaciones para poner armas de mano izquierda y cosas así va a estar súper bien con bonus y de todo ok bueno vamos por aquí paso por paso aquí se ponen las pociones las habilidades lo que quieras aquí tienes ponen la posición en el 1 si le das al 1 de cura y tiene un cooldown de 10 segundos todo irá cambiando según cuando lo pruebe en el juego voy a ir modificando depende las críticas que me digan ustedes ok porque el plan es que ustedes disfruten bien este juego chicos bueno pasando ya aquí aquí voy a poner que habla te dice habla con el capitán y entonces cuando hablas con el capitán te entrega arma te entrega el arma una armadura nivel bajo y te va a entregar unas cosas más como pociones pociones de maná y entre otras cosas más bueno aquí sigues caminando por aquí es interactuar bueno miren tenemos inventario tenemos libros de hechizo los hechizos se compran lo vas a ir comprando y tienes el personaje la información del personaje aquí se van a dar tres puntos por niveles y tú lo repartes a tu antojo para que así no o que una clase más cheteada que otra que otra más fuerte no aquí lo modificas a tu antojo tienes misiones te van a aparecer aquí cuando estés haciendo misiones en progreso amigos equipos ok puedes hacer equipo por igual tienes un chat de global local o sea local mundial y equipo por ahora esto es lo que ha agregado como pueden ver la espada la tengo equipada tiene una habilidad de un corte ok ahí para que se vea bonito precioso vamos allá aquí voy a poner unas cuantas misiones aquí es que te va a comenzar a explicar todo sobre el juego las misiones los npc con lo que hable te van a ir explicando cómo funciona el juego y todo eso la dinámica ok bueno vamos seguimos por aquí arriba seguimos 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 esos son misiones estoy poniendo así pero es un ejemplo porque voy a modificar los npc un poquito y voy a modificar un poquito todo vamos allá aquí hadas level 2 lo que tengan level 2 quiere decir que son mods que lo puedes matar y te dropean objetos tienen una probabilidad de dropear objeto mínima para que haya una economía estable miren ahí qué pasa esa espada la recogí al espacio la tecla espacio si sigues derecho por aquí puedes ver el mapa pueden cruzar por el mapa porque no he bloqueado los mapas para que no me pregunten todavía no he bloqueado los mapas porque lo último que hago porque no sé si deje esa casa y si la mueva o no ok así que bueno aquí como pueden ver un vídeo más bonito tiene matitas y cositas ahí voy a hacer unas cuantas cosas por aquí los mapas hasta aquí arriba llegan 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 aquí es bosque ya todo esto es bosque así que ya saben buenísimo este de aquí es el mercado estaba probando voy a dejar el mercado aquí creo que va a cambiar el edificio pero entras por aquí y ya estás adentro del mercado ven ese npc por ahí cruzando es que no he bloqueado todo eso todavía ok una vez llegas aquí esto lo voy a eliminar porque pensaba como que hacer el que vendan las habilidades una por una pero no lo voy a hacer en un mercado completo porque es la alfa la alfa por aquí si hablas vendedor de armas y más pues bienvenido quieres comprar armas y aquí está todo el mercado de armas tienen armas hasta level 15 tienen el 1 tiene la de aprendiz después tiene level 5 level 10 y level 15 pociones por iguales ahora he hecho espadas y hachas por ahora pociones y maná y tienen una poción de experiencia también ok vamos allá seguimos mostrándole un poquito sobre el juego y tenemos el banco tenemos un banco que no se puede quedar aquí le damos ahí bienvenido al banco te gustaría guardar algo sí ok aquí igual las tus cosas puedes guardar las monedas si quieres también clic derecho aquí pone la cantidad que quieres guardar a poner el 7 20 y ahí la guarda ahí te la de contó igual por las armas la puedes guardar pociones todo lo puede guardar libro de habilidades también lo puedes guardar aquí voy a poner un vendedor de habilidades y cómo va a funcionar eso como así si vamos a vender libros de habilidades para que todos puedan usar todas las armas puedan usar todas las habilidades ok entonces ya depende de ti como jugador usar la build que corresponde que te sale mejor beneficio el set que te sale con mejor beneficio para usar esa arma van a ver con daño con agilidad botas de que si o que perecejo con diferentes bonos ok que te van a dar entonces eso las combinas tú como tú quieras así que tienes ese acceso por lo menos los libros lo puedes vender puedes vender los libros mira bienvenido para curso y ok aquí le puse que ponga el nombre lo voy a poner todo así que te diga el nombre bienvenido baraco soy la vendedora de habilidades te gustaría comprar o vender alguna edad sí y ahí tiene estas dos que he estado practicando un poquito con las habilidades la dinámica media rarita y pero sí ok hasta ahí como pueden ver todo bien si quiero vender algo de lo que tengo aquí lo puedo vender eso no lo voy a editar vamos ya segundo strike ok quieres poner si puedes vender si quieres si le doy aquí a clic derecho no tiene acceso a este ítem ok el arma quieres vender este ítem espada de aprendiz si tú le das que sí y se vende y te da la moneda que va a vale para atrás ahí te lo dice cuando lo vas a vender este ítem no puedo vender este todavía no lo agregado porque te lo estoy haciendo todavía estoy trabajando con las habilidades chicos ok va a haber dunjons que son unos dunjons abiertos dentro con dos niveles y va a haber dos un boss un boss final que lo puedas el grupo puede tratarlo hacerlo solo va a haber muchos bichos fuertes ahí adentro y perdón y también como pueden ver por aquí son zona como segura donde tú vas al npc también por aquí arriba le voy a mostrar creo que lo puse estaba probando esto que están en amarillo son que te siguen esto te siguen sí o sí tengo que modificarlo porque recién lo estoy haciendo así como lo ven ahí me mató me manda hasta aquí pero tengo que hacer el respan y todo esto bueno chicos hasta aquí hasta aquí llega el video que tengo por hoy del preview del juego viene en dunjons en grupales que si no es en grupales no vas a poder hacerlo misiones repetitivas grupales y solitarias en dunjons que la puedes hacer tú solo como recolecta tanto de este de este material recolecta tanto de esto este la alfa esto lo que tengo hasta ahora pero viene con sistema de farmeo monturas viene con de todo pero esto lo que tengo hasta ahora para enseñarle a ustedes para probarla y probar los boot así que déjenme su comentario déjenme saber si le gustó el video de hoy si te gusta el proyecto de mi juego or imperial online chau chau no olvides suscribirte darle like y compartir el video el disco está en la descripción del video así que es únete al disco opina y te informado de todo lo que viene por ahí chau chau a muy importante mi paypal está abajo en la descripción del video si alguien quiere apoyar el proyecto donar algo para el proyecto son bienvenidos a ayudar con el proyecto eso me ayuda a comprar como los servidores y cosas así así que también se aceptan la ayuda chau chau